Esto va para toda la gente ruda de la calle, para que suenen todos los barrios. Esto es impacto, lo nuevo de la E. Desde el mundo es tuyo, estudio el chico representando una manera real. Claro está que esto será lo que ellos decidan, dependes de su aprobado y ellos te motivan. El público valora para ellos, mi grupo coge el micro y lo devora. Buscan la fama pisando despacio, tirado en la cama y pensando en mi palacio. Tú eres la llama, el tiempo y el espacio, después del maquetón, te hablamos en letón, bofetón, café con buen yerbón. Sube mis visitas, segura mis heridas, lo que pidas, toma mi maqueta y un paquete de tiritas. Me necesitas y me escuchas a escondidas, recorriendo avenidas en noches infinitas. Si algún cabrón no te valora, no se lo permitas, lo saben las pibitas. Gritas, siempre con nuestras señoritas, salgo al coliseo. No sé seos y rapeo y verme aquí arriba es tu mayor deseo. Guardo carteles, trofeos, en las mejores vitrinas de mi museo. No me entiendes, loco, porque te lo escupo en hebreo. De paseo con perseo, ello, inviacto. Cuando entro yo, loco suena el shinte. Con sabiduría como splinter, parto spintes, con más velocidad que un viper. Coméntale a esos rappers que esto es impacto y carderán como los critters. Traigo un flow más gordo que las tetas de la shiffer. Tirones de bolsos montados en un skipper. Esto ven la chaca, el socio sonido tremendo. Escúchame, estamos al cien por cien. La clica más gamberra llega moviendo el cotén. Encajo el combo, a ras de un caja y bombo. Planamos la vaina y todo queda redondo. Soy el hijo puta que viene a comerse el mundo. Más humo, más raps, más clase, más tracks. Rollo business class, exploto como el beef pan. A eso estoy ya con él, les pongo a bailar can-can. Mato por mi pan y te rapeo mi plan. Ven y escucha lo que suena, esto es impacto. La calle está rugiendo, esta es la mierda que yo lanzo. En tu buga, en tu chabolo o en un banco. Sonamos mientras te drogas, esto es música de narcos. Magno, ay, Lauer, ¿quién nos para? Si somos como el yeyo que hasta te cambia la cara. Como Drácula, tu yugular majara. En este juego de estrellas, esquivando vuestras balas. Tengo el cashflow que ellos quieren todo el día con las tansas. Si ni es ni fando, pop es de Lion King, se amansa. Ares sigue rapeando y tú te cansas. Estamos de party en party como verdaderos haslas. Haciendo panoja, subiendo como espuma. Poniendo nuestro empeño en desterraros a la luna. Magic Magno viene a buscarles la ruina. Mezclando amoníaco y hip-hop, cocinando en la cabina. ¿Qué quieres oír? Dime qué es lo que quieres. Somos fieles, tiramos de pieles reales pa' que nos escuches y te hieles. Apuesta a lo que tienes. Din, don, ¿quién es? King, con, golpeando en vuestras sienes como chinos en ping-pong. Estos tres penes, tu flow de quita y pon. Quítate el tapón de tu bocón, bufón. Vas detrás de mi estela, al rebufo. Metido en mil pufos, subo en mi carro, reviento el buffer y bufo. Tú hablas por los foros y yo me mozo. Usando tu nombre pa' causar el destrozo. Gracioso, payaso. Yo soy rico y no mafioso. Tú en la tarima delante de 300 personas te acojonan, no más. Me escuchas desde abajo puesto de lomas. Capuchas y gorras planas. Si me vienes a ver te quedas con las ganas. Porque hay aforo completo y yo peto en tu gueto. Y salen llamas. Protege a las damas y damas por la mujer a la que amas. Ellos hablan de cojones, nosotros tenemos más. Solo escucha las canciones y pa' todos los va a arrasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!